Mi corazón está triste Ya no puede soportar Mi corazón está triste Ya no puede soportar Por los tormentos que pasan Mi vida ya va a expirar Morena, no seas ingrata De amor me matas, no seas así Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Mi vida ya va a expirar Si tú no me correspondes Mi vida ya va a expirar Si tú no me correspondes Solita se va a ocultar Y sin que tú sepas dónde Morena, no seas ingrata De amor me matas, no seas así Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Cuyana, si tú me quieres Si me amas, ven hacia mí Cuyana, si tú me quieres Si me amas, ven hacia mí Se acabaron mis tormentos Y me sentiré feliz Morena, no seas ingrata De amor me matas, no seas así Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Mi vida ya va a expirar Si tú no me correspondes Mi vida ya va a expirar Si tú no me correspondes Solita se va a ocultar Y sin que tú sepas dónde Morena, no seas ingrata De amor me matas, no seas así Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Yo quiero que seas mi diosa Mi criolla hermosa para vivir Mi criolla hermosa para vivir Mi criolla hermosa para vivir Mi criolla hermosa para vivir